Vamos ahora sí a conversar con Mauricio Sarabia, gerente general de Interjet, se dice, ¿no? Yo soy malísimo en el inglés. A Mauricio lo conocí en una entrevista que vi gracias a las redes sociales que le hizo Marcos y Fuentes y me pareció muy interesante, muy pedagógica. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días. Bueno, de un tiempo a esta parte, las encuestadoras, digamos, se han ido reciclando, han ido cambiando, incluso hasta de propietarios, etc. Yo me acuerdo en los 70, quizá en los 80, por ejemplo, de Giovanna, Peñaflor e Imacén. Es verdad. Después me acuerdo también que las encuestadoras, las que, digamos, eran las más creíbles, resultaron en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional. Pero bueno, todo eso ha ido quedando atrás, han ido cambiando, reciclándose, si cabe el término, y ahora estamos en otro contexto. Sin duda. Solo una precisión. Me parece que es importante mencionar que, de lo que por lo menos yo recuerdo, y corréjeme si me equivoco, pero sí hubo dos dueños de encuestadoras con videos en el CIN, pero, por ejemplo, hay otros que hoy día… Manuel Saavedra, de CPI, es uno de ellos. Sí, por ejemplo, ¿no? El de Datum. El de Datum, en ese tiempo que era Manuel Torrado. Que ahora es la hija. Que ahora es la hija que ha refundado prácticamente la empresa. Pero sí creo que es importante no dejar de reconocer algo que es fundamental para el desarrollo de la industria, porque acá hay un tema de industria también, de encuestas, que es que todo está ya tan tecnificado y tan probado que es muy difícil hoy en día poder manipular los resultados fácilmente en todo caso. Hoy día existe, por ejemplo, el registro de las encuestadoras que hacen intención de voto en el Jurado Nacional de Elecciones. Todas las encuestas de intención de voto tienen que publicar. Que están registradas. Pero no solo registradas. Por estar registradas tienen que publicar bases de datos. ¿Qué quiere decir? Toda la gente que responde, que se tabula las encuestas y se ponen en una base de datos, pues hay que publicar, hay que publicar el cuestionario. Es fundamental el cuestionario, porque ahí lo que podemos hacer es entender qué fue lo que se preguntó, si la pregunta tenía un sesgo o no tenía un sesgo. Entonces hay que poner eso. ¿Desde cuándo existe todo eso? Porque yo digo, entonces, ¿cómo existía y dice? Y dice existe. ¿Existe todavía? Existe todavía. A ver, ¿a qué me refiero con que y dice existe todavía? Hemos revisado el Jurado Nacional de Elecciones en la página web, la adjudicación de licencias de funcionamiento. Y dice en el noviembre de este año acaba de sacar nuevamente su licencia de funcionamiento. O sea, que no nos asombre si es que vuelven a sacar encuestas. A ver, esto es importante de precisar. Que publiquen, que se cuestione lo que se está publicando, no tiene nada que ver con el mecanismo sancionador. Es decir, lamentablemente no solamente basta con eso, sino que hay que hacer una suerte de presión para entender qué es lo que está ocurriendo y por qué las encuestas pueden diferenciarse tanto. Entonces, un primer paso ya está dado. La exigencia de la publicación. La exigencia de una serie de pautas técnicas que uno tiene que seguir. Lo otro ya corresponde al proceso sancionador de cómo hacer para que efectivamente encuestadoras de esta naturaleza no tengan la posibilidad de desarrollar trabajos que no respondan al objetivo que se plantea. ¿Y cómo lo han tenido anteriormente? ¿O es parte de una leyenda urbana? Y entonces, si dice, siempre ha cumplido con las reglas de juego. Desde donde yo lo veo y desde donde yo lo analizo técnicamente, no existe forma de que técnicamente una encuestadora, como dice, haya podido cumplir con las especificaciones que se necesitaban. Cuando uno hace investigación, investigación social, investigación científica, tiene varias formas de demostrar que lo que uno está poniendo sobre la balanza, los resultados que está presentando, son válidos. Esto es bien importante porque nadie se pone a cuestionar eso. Uno siempre dice, el resultado no me gusta, entonces debe ser inválido. ¿Cuál es la validez? La validez está en el sustento de qué es lo que he preguntado y qué es lo que me han respondido, quiénes y, por lo tanto, cómo he seleccionado yo a la gente que me ha respondido. Y lo otro está en una cosa que en investigación llamamos la validez concurrente. Es decir, que otra gente que hace el trabajo seriamente tiene resultados más o menos aproximados a lo que yo tengo. Y dice, tenía muestras para ellos supuestamente gigantescas, enormes, con resultados totalmente diferentes, y no se podía validar, por lo menos yo no he podido técnicamente validar que lo que ellos publicaban tenía cierta correspondencia con la realidad. Entonces, no tenían validez. Entonces, el problema es que las encuestas terminan siendo un ejercicio publicitario que puede llegar a ser muy eficaz, pero hasta cierto punto. Y dice, salía a decir, yo he hecho 20 mil encuestas, para mi gusto estos candidatos son los que están en primer lugar, y no tenían ningún impacto sobre el electorado. Pero por algo se hacen. Y es justamente para lograr tentar hacer que la gente vote en determinada dirección. Muy bien. Mauricio, me piden una pausa y regresamos en unos momentos. Ya volvemos. Con gusto. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítete con sus comidas típicas. Ocho hoteles, dos centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles. Más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual, aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides. La más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos en Pulso Informativo conversando con Mauricio Sarabia, gerente general de Interjet. Y estamos un poco, digamos, conociendo más de cerca lo que significa el papel de las encuestadoras en el Perú. Y creo que le dejé plantear una pregunta a paro con la cabeza volada. ¿O no? Entro de frente. No, no, no. Estábamos para entrar de frente con más temas. Correcto. El tema de GFK. Yo me acuerdo que era una empresa también alternativa a Ipsos Apoyo y de la noche a la mañana ya no la vimos más. ¿Qué pasó? Sí, eso tuvo que ver con decisiones empresariales más globales. GFK hasta hace tres o cuatro años era el tercer grupo mundial de encuestadoras, digamos, de gente que trabaja el tema de encuestas. Y, digamos, a nivel otra vez global tuvieron un proceso de venta de determinadas áreas de la empresa hacia el grupo Ipsos. Ipsos lo compra. Entonces, acá a nivel local Ipsos tiene su encuesta, es la que más tiempo tiene y no podían convivir, digamos, porque eran parte del mismo grupo. Entonces, Hernán Chaparro, que era quien dirigía el grupo GFK, encuentra un espacio en el Instituto de Estudios Peruanos para poder... Así es, para poder desarrollar una nueva propuesta de estudios de opinión pública y eso es lo que hace, fundamentalmente. Entonces, deja el grupo GFK y, por lo tanto, el grupo GFK deja de hacer sus encuestas de opinión pública y pasa al IEP a partir del año 2018. Y a partir del año 2018 empieza la encuesta de IEP. Que no le fue mal. No le va mal. No le va mal. O sea, yo creo que es una de las principales voces hoy día, hoy día incluso. Pero Chaparro ya no está ahí. Ya no está ahí, efectivamente, ¿no? Pero ahora ya la encuesta cuenta con el respaldo técnico del IEP, que es uno... La encuesta del Poder, por ejemplo, que salió publicada hace tres meses, el IEP es el team tank más importante del Perú, ¿no? Entonces, ya tiene el respaldo técnico, el soporte técnico. Quien ha asumido la dirección de la encuesta es Patricia Zárate, que es una investigadora que tiene muchísimo tiempo haciendo esto. Entonces, yo creo que, digamos, en el universo del conocimiento de encuestas siempre está Ipsos, que tiene una tradición tan larga y tan fuerte. Alfredo Torres acaba de publicar un libro compilatorio muy interesante. Está el IEP y está Datum, que, como te decía, había tenido un proceso de reingeniería muy interesante. Y creo que son las tres principales referentes. Correcto. Y a Ipsos le dicen de todo. Sí. Y creo que Ipsos nunca estuvo en la salita del CIN. No que yo sepa. Y yo... Yo sí quiero decir que me parece que... que siempre las encuestas van a ser cuestionables, dependiendo de si me gustan o no me gustan. Porque técnicamente son... Oye, hay mucha gente que dice, a mí nunca me encuestan. Sí. ¿De dónde sacas esos resultados? Es que es complicado. Pues, ¿cómo 30 millones de peruanos van a ser representados por 2 mil? Bueno, hay una serie de respuestas técnicas a eso. Hay una serie de supuestos matemáticos respaldados en la estadística que te dicen que eso sí es posible. Pero no quería dejar de pensar que en todo este tiempo, si uno analiza la correspondencia de resultados versus ya lo que termina siendo el resultado oficial de la ONPE, pues Ipsos sí tiene una suerte de aval sobre cuál es la distancia que hay ahí. Entonces, yo creo que es la que menos se ha equivocado en términos de correspondencia entre sus resultados y la elección. Se ha consolidado bien. Sí, tienen 30 años haciendo esto, no es poca cosa. Y que yo sepa, Alfredo Torres nunca ha tenido un video en el CIN. Por eso le decía. ¿Qué pasó con...? A Giovanna la escucho a veces, hace análisis político, etc., pero nunca supe más de IMAZEN. ¿Qué pasó con esa institución? La otra sorpresa que yo me he encontrado viendo el registro de encuestadoras del Jurado Nacional, como curiosidad, es que IMAZEN acaba de sacar su licenciamiento nuevamente. Se ha relanzado. Su licenciamiento para poder hacer encuestas de opinión pública. No sé si eso va a ser porque va a trabajar para alguien o porque va a publicar resultados. Efectivamente... ¿De quién era IMAZEN o de quién es IMAZEN? De Giovanna Peñaflor, ¿no? Que yo sepa, no hay un... O sea, a ver, las empresas son contratadas para hacer encuestas de opinión pública. O sea, son financiadas, digamos, por quienes los contratan. Como todo proceso, ¿no? Esa es otra cosa importante que en los registros del Jurado Nacional de Elecciones debe ser por obligatoriedad publicado. La encuesta de Ipsos es financiada por el comercio. No por el grupo del comercio, sino por el diario del comercio. La encuesta de Datum es financiada por Perú 21 y gestión. Y la encuesta del IEP por la República. Pero entiendo que porque les paguen a partir de un contrato no es que la encuesta favorezca. Ah, no, 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 no. Eso sería muy complicado. Eso sería muy complicado porque justamente de lo que se vive en el mundo de las encuestas es de la credibilidad. Claro. A no ser... Y sí se reconocen algunas empresas encuestadoras que solo aparecen en elecciones y que solo están para publicar resultados muy raros. Pero de lo que vive Ipsos, de lo que vive Datum, no es de las encuestas de opinión pública. Sí son un referente para decir oye, mira, esta encuestadora se equivoca muy poco, entonces en el mundo comercial también debe ser bueno. Claro, le da imagen. Exactamente. Más que el tema económico es imagen. No, yo te diría, mira, de los datos que yo sacaba por lo menos es menos del... Entre el 3 y el 5% del presupuesto en un año electoral es el mundo de las encuestas de opinión pública. Entonces, para que tengas una idea de lo pequeño que impacta en la facturación de una empresa hacer este tipo de cosas. Porque normalmente se venden al costo porque los medios tampoco tienen todo el dinero del mundo. Y entonces, les interesa muchísimo tener resultados que sean realmente importantes y que reflejen la realidad. Claro, claro. Bueno, lo que se nos viene a propósito del tema de las elecciones del 11 de abril, entonces va a ser bien importante en relación al trabajo que hagan las encuestadoras. Que, como dices tú, lo que tienen que hacer es transparentar su trabajo porque justamente esto les va a dar imagen. Sin duda. Sin duda. Yo soy un convencido de que la única forma de que una encuestadora tenga credibilidad es hacer bien el trabajo. O sea, no... A ver, en el año 2016, para las elecciones del 2016, hubo una atropellada muy importante de Verónica Mendoza dos semanas antes de las elecciones. Es decir, si esa atropellada hubiera venido tres semanas antes, este... Ella pasaba la segunda vuelta. Sí. En vez de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski pasaba la segunda vuelta... Pero también fue clave que Gregorio Santos no respaldara la candidatura de Verónica Mendoza. Porque creo que él se queda con un porcentaje que le hubiera servido a ella. Si tú sumas los porcentajes de Verónica Mendoza y Gregorio Santos, Verónica Mendoza pasaba cómoda a la segunda vuelta. Pero eso ya es otra historia, digamos. Otra historia. A lo que yo voy es que hubo una atropellada muy interesante de Verónica Mendoza y yo recuerdo clarísimo que la editorial de Ipsos en ese momento fue que Verónica Mendoza estaba atropellando, ¿no? Y nadie va a decir que Ipsos procede de la izquierda. No, no hay forma, no hay forma. Yo a Alfredo lo conozco y precisamente no hay manera de que uno pueda presuponer que Alfredo pueda estar más hacia esa corriente de pensamiento que a la de PPK, por ejemplo. Pero tú no puedes obviar eso. Tú no puedes bajarle dos puntitos porque no me cae Verónica Mendoza. Entonces, tú lo ves ahí y tú dices oye, acá hay un reflejo de la realidad pese a que probablemente los directivos de una encuestadora no quieran estar de acuerdo con esa realidad. Pero uno aprende a que los números son fríos y no se equivocan. Lo mismo pasó en todos los procesos electorales como mala mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Dónde es que hay una zona más ciega? Probablemente, Rodolfo, y creo que es importante mencionarlo. Pero, ¿cómo hace siete meses ya habían candidaturas que eran presidenciables? Ahí hay una zona más gris, digamos, donde habría que empezar a prestar atención porque el que está candidateando hoy día, en primer lugar, empieza a salir hace diez meses, digamos, y empieza a salir la secuestra de opinión pública y tú no sabes de dónde, de dónde el candidato empieza a tener preponderancia. Última pregunta, antes que se me vaya. ¿Y qué hay del CIT? Me parece que es el CIT, C-I-T, de mi amigo Manuel Saavedra, que es el homónimo de Manuel Saavedra del CIN. No, él no. Yo lo conozco desde los 90, en Radio Libertad. Lo entrevistaba varias veces. ¿Qué es del CIT? ¿Qué perfil tiene usted? El CIT es la encuestadora de Expreso, ¿verdad? De Expreso, claro. O sea, que está financiada por Expreso. No conozco su trabajo directamente, como te podría decir que no conozco el trabajo de Idice, pero sí conozco los resultados de Idice. La veo poco cercana a lo que el resto de encuestadoras menciona. Acabo de ver una encuesta, que no sé si será cierto o no, que ponía a Hernando Soto en primer lugar, por ejemplo. Sí. Y la última encuesta de Ipsos de hace semana y media, Hernando Soto estaba entre 3 y 4%. Entonces, son cosas extrañas. Hay que empezar, hay que saber medir muy bien a quiénes están preguntando, dónde lo están preguntando. Hay que leer las fichas técnicas, hay que saber si es una encuesta en Lima, si es una encuesta en San Isidro, si es una encuesta en dónde está siendo hecha, qué nivel de representación tiene, si está representando al Perú o alguna parte del Perú, y si realmente está siendo bien hecha. O sea, hoy día no hay que ser tecnicistas, hay que ir directo a la vena. O sea, ¿está representando a quien yo quiero que represente o está representando al electorado del Perú? Directamente. Muy bien, Mauricio, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Por su respuesta, por su paciencia también. Y estamos en contacto. Por favor, para lo que necesiten. Correcto, ha sido Mauricio Sarabia, gerente general de Interjet.